Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymno, cuando estés cansado y abatido. Autor Edmund Simons Lorenz La historia detrás del himno Este himno fue escrito por Edmund Simons Lorenz, nacido en North Lawrence, Ohio, el 13 de julio de 1854, en manos de una familia de inmigrantes rusos y falleció en 1942. Edmund, durante su vida, asistió a muchas universidades y seminarios de teología y dirigió una iglesia protestante. Durante su ministerio, publicó más de 50 libros de música para coros, solistas, masculinos y femeninos, al igual que música para órgano, cantatas y partituras. Edmund fue el fundador de dos revistas mensuales para coros en el idioma inglés, Coro Geral y Líder del Coro, y fue editor de una revista alemana para coros. Fundó su propia compañía de publicaciones, la cual llegó a ser una de las más grandes y de mayor influencia en América. Todo su trabajo musical estuvo dedicado a la música gospel. El himno, cuando estés cansado y abatido, fue escrito por Lorenz en el año 1876 en el idioma alemán. Probablemente, el himno, cuando estés cansado y abatido, es el himno más repetitivo del repertorio cristiano. Ha sido cantado por millones y millones de personas en todo el mundo, proclamando una voz que lo único que necesitamos es confiar en Cristo. Edmund era escritor y sus trabajos, además de casi 200 himnos, incluyen libros de música, entre los cuales podemos encontrar algunos himnarios. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Angustiado por el gozo oído, dilo a Cristo, el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante, hermano, dilo a Cristo, el Señor. Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultas, dilo a Cristo, el Señor. Si en nublado de tristeza temes, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo, el Señor. ¿Te perturba al contemplar la muerte? Dilo a Cristo, dilo a Cristo. ¿En el reino anhelas pronto verte? Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Angustiado por el gozo oído, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como como el amante, hermano, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultas, dilo a Cristo. Señor, Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas junto verte. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultas, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultas, Dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es conmigo mejor, otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo el Señor.